O sea que dista, que este viernes a las 9 de la noche llega una nueva batalla para poder disfrutar de un nuevo combate entre el Cádiz y Real Valladolid por la lucha, por la permanencia. Bienvenido a una nueva previa, bienvenido a un nuevo vídeo. El Cádiz se la juega este viernes. Nos estamos jugando la permanencia y delante un rival directo, partido a cara de perro, diría yo, donde uno de los dos puede quedar herido de muerte si pierde el choque. El Cádiz como local tiene esa ventaja, la ventaja y además un público que seguro va a empujar más que nunca, debe de empujar más que nunca, porque nos va la categoría, la categoría en ello. No se puede fallar, hay que intentarnos fallar. Ya hemos estado hablando estos días durante los directos, que es un partido muy importante, que es un partido que si se gana sabemos que vamos a rozar la permanencia. Lo sabemos que es así, porque vamos a dejar al Valladolid a tres más golas verás, con solo nueve juegos. Es una distancia bastante importante y además con un calendario, el del Valladolid, que es bastante, bastante complejo, bastante complicado. El del Cádiz es un poco más sencillo, aunque nuestra próxima salida es Villarreal. Sabemos que podemos dejar herido al Valladolid, podemos además prácticamente ya dejar alejado del todo al español y podemos meter a otros equipos implicados en la lucha y nosotros alejarnos un poco, respirar, coger aire. Es el momento, hay que intentar ganar este partido delante, un rival muy complicado, que es cierto que viene de varias jornadas, cuatro jornadas sin conseguir puntos, pero como digo, es un rival que tiene buenos jugadores, que es un equipo que juega bien a fútbol, que en estos últimos partidos creo que en algunos de ellos ha sido superiores a sus rivales, pero por una cosa o por otra no han podido sacar los encuentros adelante. Vaya partido que se nos viene, vaya partidazo que vamos a poder disfrutar en el nuevo Mirandilla. Somos todos unos privilegiados. Vamos con todas las sesiones habituales de nuestras previas, pero antes, si aún no lo estás, te invito a suscribirte aquí abajito al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos, ninguno de los directos. Como ya sabes, este es el canal para los cadistas. Tienes abierto para venirte, para participar en cualquier tertulia cuando quieras. Y aquí arribita tienes la posibilidad de anunciarte si eres empresa. Ya tenemos a Wendy y Peluquero como uno de los patrocinadores del canal. Tú también puedes ser uno de los que patrocine y ayude al canal para seguir hacia adelante. Vamos a empezar por el Valladolid. Valladolid, ya lo hemos dicho, viene después de cuatro derrotas consecutivas. Viene después de un partido ante el Sevilla donde hubo polémica arbitral. Incluso su entrenador, su directiva ha pedido que al árbitro se le retire, se le aparte. Después de ese error que cometió Alpita al final del primer tiempo durante una jugada de ataque del Real Valladolid. Un partido donde estuvo bastante igualado, donde incluso yo diría que por el momento el Valladolid fue mejor que el Sevilla. Se jugaba la vida el Valladolid y ese gol al final del primer tiempo, que finalmente no se repito, pues pudo perjudicar al equipo vallisoletano que, como digo, perdió ese encuentro. Un Valladolid que también venía jornadas atrás de haber perdido, por ejemplo, partido ante el Valencia. Un partido donde, pues, ¿por qué no? Ahí podían ellos casi haber cerrado la categoría y, sin embargo, pues le dieron vida al equipo Che, que ahora trae también tras la victoria ante el Zeta, pues ha cogido bastante, bastante aire. Un equipo que nos quitó al delantero que estaba el Cádiz de Trang en el mercado de invierno, Sile Laring, que está haciendo goles y que es un delantero muy complicado, muy rápido, que las remata todas, que tiene bastante gol y que seguro que nos pone en bastante, bastante dificultades. El Valladolid que puede que salga con este once que estáis viendo. Sile Laring, ahí arriba, en punto de ataque, con Extremos Kennedy, Gonzalo Plata, otro que estuvo en la órbita cadista. El portero Massif parece, escudero por banda izquierda, Fresneda, Joaquín El-Yamí, aquí aparecen como tocados, lesionados, El-Yamí no estuvo en el último partido. Darwin Machí también aparece como tocado, otro es cadista. Centro de campo, Moncho y Pérez, me gustan los dos bastante, creo que tienen un equipo muy compensado, tienen un muy buen equipo desde mi punto de vista, el Real Valladolid. Y bueno, la realidad es que de momento creo que no le corresponde por equipo la situación que está en la clasificación. Yo creo que podría estar un poco mejor porque creo que tiene un equipo, como digo, bastante compensado, con bastantes futbolistas que son bastante del agrado mío. Y el Cádiz, ¿cómo llega el Cádiz? Pues llegamos, ya lo venimos comentando estos últimos días, no llegamos en el mejor momento de la temporada. Esto es lo que más me preocupa a mí de todo, que yo no veo el equipo bien. No veo el equipo bien, no sé si mentalmente, físicamente, yo no acabo de encontrar la explicación. Yo no acabo de encontrar la explicación. Lo que sí creo plenamente es que el equipo es capaz de darle la vuelta a la situación, revertirla, porque Sergio González ya la ha revertido en otras ocasiones y es capaz, porque no, de volver a hacerlo. Estoy convencido de que es capaz de volver a hacerlo. El equipo seguro que va a estar muy enchufado, la grada va a estar muy enchufada. También es cierto que el Cádiz sigue teniendo bajas importantes, porque el lado campo, todos la conocemos, yo campo sería un titularísimo. Zaldúa sería otro titular del equipo, que lleva prácticamente todo el año fuera. Roger, yo creo que es otro titular que también lo tenemos fuera. Así que ya te estoy diciendo unos pocos de jugadores que son titulares y que no están participando en el equipo. Estamos teniendo un problema con el gol, es bastante evidente, ya no solo de materializar las jugadas que tenemos, sino incluso de tener ese último pase o de tener el delantero puesto en su sitio o un delantero que sea capaz de generarse el solo jugada de ataque, que también es necesario. Son varios los factores los que están afectando para que el equipo ahora mismo actualmente no esté en su mejor momento de la temporada. Yo creo que es evidente que no es el Cádiz del mes de enero o febrero, que era un equipo que yo lo veía que estaba sobrado para conseguir la permanencia. Ahora mismo no, ahora mismo es un equipo que creo que si lo consigue, que hay que tener confianza en que sí, va a ser un equipo que lo va a conseguir muy, pero que muy por los pelos y teniendo que apurar seguramente hasta la última jornada en nuestra visita a Elche. El Cádiz que yo creo que puede llegar a salir con la siguiente alineación. Ledesma de portero, Iza y Espino como laterales, Fali y Luis Hernández de centrales, Fede Sánchez-Meterio junto a Escalante en el centro del campo. Por la derecha, Bongonda por la izquierda, Sobrino, Keris Ramos y Sergi Guardiola en punta de ataque. Yo creo que el míster va a jugar con este once porque es que es el mejor posible. La duda, la mayor de las dudas, es que el míster quiera dar un cambio a la delantera, apostar por otro delantero, Choco Luzano, ¿por qué no? A lo mejor apostar por Choco de titular, aunque yo sinceramente veo bastante más metido a Chris Ramos y a Guardiola Cachoco ahora mismo en este final de liga. Otra opción, ¿por qué no? Lo que pasa es que esto ya es más experimental, es meter a Bongonda de delantero porque él es delantero, puede jugar de delantero, por probar una variante diferente y meter por derecha a Iván Alejo porque Alejo puede llegar a ser titular en este partido. Son opciones que tenemos y que el míster puede llegar, ¿por qué no? a utilizarlas. Y vamos con la porra, tú también, te viene abajo en los comentarios y me escribe resultados y goleadores. Yo creo que es un partido que el Cádiz va y debe de ganar, así que vamos a poner un 1-0, cortito, justito y al pie, ganamos el partido, sacamos los tres puntos adelante, como el Cádiz suele ganar lo que suele ser con un resultado cortito y con la portería cero, tres puntitos y más cerquita de la salvación. El gol vamos a dárselo a Sergi Guardiola a ver si ya se nos pone como el máximo goleador del equipo, alguien que no sea uno que estaba aquí y no está aquí desde el metenero, ¿no? Que es Lucas Pérez que sigue estando ahí arriba junto a otros jugadores que tienen también tres goles. Te toca a ti, abajito los comentarios y resultados y goleadores. Y nada, cracks, que hasta aquí, que como digo, como he dicho al principio del vídeo, día grande, día bonito, día para disfrutarlo, día para saborearlo, día para animar mucho, día para pasar muchos nervios, para pasarlo muy mal, seguro. Y espero que lo acabemos pasando muy bien, con un regusto muy dulce y, como digo, con la satisfacción de haber conseguido tres puntos, que serán importantísimos si se lo llegan a lograr. Que nos vemos esta noche. Si estáis viendo esto, el jueves, por la noche tenemos tertulia prepartido, donde los tertulianos y yo vamos a intentar conformar la alineación. Yo he dado aquí la mía, pero con los tertulianos también haremos alineación. También haremos, claro que sí, la porra y también analizaremos un poco de cómo llega la Valladolid y cómo llega el Cádiz con los tertulianos, los más habituales, como sabéis. Y también el viernes por la noche, si todo va bien, si llego a tiempo a casa y si no ha sido un resultado excesivamente decepcionante, haré un directo que seguramente sea extensible hasta donde ustedes queráis. Así que ya sabéis, atentos al canal, que hay mucho contenido últimamente, porque estamos final de liga y nos jugamos la vida. Señores, nos vemos ahorita en un vídeo nuevo. ¡Segadi! ¡Hoy!